Hola, 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 bienvenido a un nuevo video para mi canal de YouTube, YouTube con lo que tú buscas la música, jeje, llegada a esa cadena, intro Este video es súper especial, así como el salamín de beca ¡Noooo! Este fue un video que ustedes me pidieron, la segunda parte de la pasola y la gasolina, así que ya lo grabé Si no me ve bien es porque tengo muchas prendas en oro, diamantes, si no puedes verme Así que esto va a estar súper épico, el motor y la pasola mía, cual llega más lejos con 10 pesos de gasolina, así que vean esto, está súper bacano, súper, súper loco Disfrútenlo, like, suscribirse, apoyo, lo único que les pido, así que vean el video, empezamos Ok mi gente, ya le sacamos la gasolina al motor de Imanol, le sacamos toda la gasolina, le sacamos toda la gasolina a la pasola Pero le queda un chingo en el que buradón y hay que agatársela primero hasta que se quede Exacto ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? ¿Dónde está la gasolina? Está ahí, Nico Ok Pues a esa gasolina llegamos, ya para acá La gasolina que sacamos está ahí, para cuando nos quedemos, entonces ahora lo acabamos a hacer, buscar un potecito ¿Entonces tú tienes gasolina? De refresco de 10 Si de allá para acá, esa no, no quedamos, esto no lo van a grabar, vean, no quedamos, entonces vamos, vamos a darle hasta allí hasta que la pasola de motor se quede Un poco, vamos a darle hasta allá, vamos a darle hasta aquí ¡Vamos! se quedó ok mi gente ya la pasó la mía se quedó mamón no tiene gasolina entonces el motor tiene gasolina en el carburador y hay que gastársela hasta que se quede quedado darte otra vuelta con esa que tiene el motor yo digo que el motor llega más lejos qué dicen ustedes qué dicen ustedes el motor pero mire el motor donde va con el fin del durador lo paro lo mira para que tú veas loco la vuelta que tú ha dado con la de carburador con la de carburador con la de carburador se quedó ahí ok mi gente ya se quedó ya se quedó dale dale que te vete un chingo sebalo 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 ok mi gente ya se quedó hasta que se quede hasta que se quede no se bate ya se quedó ya se quedó ya si se quedó es para que se quede a cero milla ya se quedó ok ya ni se va o prende ok ya se quedó ya se quedó ya mamón entonces ahora vamos a echar la gasolina aquí la misma cantidad y vamos arrancar los dos para allá vamos a echar la misma cantidad de gasolina y vamos arrancar los dos para allá a ver cuál llega más lejos manga manga que yo lo voy a grabar la misma cantidad la misma cantidad calcula cuánto son 10 pesos un potecito más o menos jose un potecito claro un potecito o ahí o ahí que tú dices ahí ahí cómo está como ahí ya ya un potecito porque la bomba rinde ok es aquí vea mi gente vea mi gente un potecito de gasolina a la para sola miren no hablan pero vea mi gente está quedado ya un potecito para para sola miren no voy a botar ni un ching porque diablo bote loco el chumplum es de boca diablo bote un chimbote un chimbote un chimbote un chimbote mi gente dale ahí un accidente en el medio del video un maldito loco se ha metido ella bote el bote que es lo que es compa cuando usted cree que llegue más lejos con un botecito de gasolina la paso los motores ya pero yo su cuarto feo 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 pero yo su cuarto feo llega más lejos el motor hecha hecha dale que la bolsa de tu tomo ok la misma cantidad la misma cantidad no te basta que se bote jose ahí 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 ya no te basta que se bote dale ahí mi gente la misma cantidad de gasolina le va a meter el motor ven policía no queda mucha loco no nos queda mucha que es grande yo ahí está ahí mi gente está quedado quedado a cero dale échale a tu mismo hasta el día que yo la bote ay el motor mamo feo mamo feo pide feo claro que si se va a ir claro que si se va a ir a la cara a la cara como manolito como manolito como manolito está grabando vamos a comenzar de lluvia ah, también nos pagamos no, pero jose podía ir para sitio y le llevamos, tomamos un pacito ah no, vamos a grabar vamos a grabar y empezamos de aquí la sombrita apagado vamos a bajar y apagado ahora para buscar una botella de gasolina para cuando nos queremos por allá bajar con gasolina porque no tenemos gasolina allá con la que compremos que nosotros vamos a bajar allí vamos a comprar la gasolina y por eso estamos bajando apagado para que los 10 pesos se quitan se llegan que tu crees, tu vas ganado o vas a perder bueno, yo voy a mi feo ¿a quien tu vas? yo voy a ti también yo voy a mi feo pero yo creo que el motor se lo lleva yo voy a ti pero loco tú ya no llegaste pero loco se va a tu se va a tu tú ya loco y tú lo viste pues ah pues ellos ni mirando aprenden eh ni mirando aprenden 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 el motor se lo va a llevar el feo we si es que puedes comprar la gasolina estamos virales el único contenido que tenemos ya tu sabes jajaja si ya no te he visto ok mi gente ya vamos a arrancar ya le echamos la gasolina recuerden que estaban quedados y hay que prenderlos ahora hay pila de lucha para prenderlos prenden prenden porque mi prendo primero no voy a tomar gasolina prendió la macula mi gente ustedes saben que no ha bajado la gasolina ok vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá no llega ni día ayer con ese chino de gasolina avanza, 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 yo creo que la dejan en esta piedad una pulga van, 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 van Data Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver, ojalá y llegue. Vamos para allá, ahora va a estar donde todo llega. Entonces ese video lo van a ver en su canal. El link lo voy a dejar en la descripción. Métete al link y dale para su canal. Que te voy a esperar, apóyame, suscríbete a mi canal. Los espero a todos y bendiciones para todos. En el link de los canales de los chicos, suscríbete.